Extraordinarias convocadas por el señor alcalde. Doctora María Alejandra, muy buenos días. Por favor, llamar a lista y verificar el curón. Muy buen día, concejal Carlos Julio, demás concejales, periodistas, demás asistentes, personas que nos ven a esta hora en las redes sociales. Damos apertura al acta número 232, hoy 11 de diciembre del 2018, sesión plenaria extraordinaria. Llamado a lista, Albornoz Barragán, José Ramiro, ausente. Informar que el concejal José Ramiro ha enviado un oficio con el fin de poner de conocimiento la plenaria que el día de hoy, 11 de diciembre, no hace presencia en el recinto debido a motivos de una cirugía previamente programada en la ciudad de Bogotá. Alejo Cano, Oscar Armando, presente. Beltrán Miguel Giovanni, ausente. Bobadilla, Piedraíta, Fabián, presente. Castellanos, Romero Darwin, presente. Coque Chávez, Walter, presente. Cuellar Pulido, Héctor Alfonso, presente. González, Osa, John Freddy, presente. Jarman Ortiz, Juan Felipe, ausente. Hernández Parrado, Jorge, presente. León Estela, Carolina, presente. Montaña Santos, Jenny Marley, presente. Murcia Rojas, Daniel Isaías, presente. Pérez Casiana, José Antonio, presente. Pobeda Garzón, José Humberto, presente. Rey Mario Germán, presente. Rincón Hernández, Alex Alfredo, presente. Cerrato Ladino, Calo de Julio, presente. Confirmo quorum para continuar con la sesión. Habiendo quorum, por favor, leer el orden del día. Primer punto, llamado a lista y verificación de quorum. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, instalación de sesiones extraordinarias de conformidad con el decreto número 1021-435 del 2018, por medio del cual se convoca sesiones extraordinarias al honorable Consejo del Municipio de Villavicencio. Cuarto, lectura de documentos 3.1 y puntos de la República de Colombia del Municipio de Villavicencio. Cuarto, lectura de discusión y aprobación del acta 192 del 2018. Quinto, lectura de documentos y comunicaciones. Sexto, proposiciones y asuntos varios. Ha sido leído el orden del día. En consideración el orden del día leído. Se abre la discusión, se cierra la discusión. ¿Aprueban los honorables concejales? Ha sido aprobado el orden del día. Pasamos al siguiente punto, instalación de sesiones extraordinarias de conformidad con el decreto 435 del 2018, por medio del cual se convoca sesiones extraordinarias al honorable Consejo del Municipio de Villavicencio, el cual daré lectura a continuación. Dice el alcalde de Villavicencio, en uso de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el artículo 91 de la ley 136 del 94, modificada por el artículo 29 de la ley 1551 del 2012 y decreta. Artículo primero. Convoca las sesiones extraordinarias al honorable Consejo del Municipio de Villavicencio por el término de siete días, contados a partir del 11 al 17 de diciembre del presente año, tiempo en el cual se ocupará exclusivamente del estudio del proyecto de acuerdo, por medio del cual se modifica el acuerdo 338 del 2017, por presupuesto de rentas, recursos de capital y apropiaciones de gastos para el Municipio de Villavicencio, vigencia fiscal 2018 y se dicta en otras disposiciones. Artículo segundo. Permítase el presente decreto al honorable Consejo Municipal para lo de su competencia. Comuníquese, publiquese y cumpla su expedido en Villavicencio a los diez días del mes de diciembre del 2018. Firma Wilmar Orlando Barbosa Ros. Ha sido leído el decreto 435, concejales. Ha sido leído el decreto 435 del 2018, por la cual no cita el señor alcalde a sesiones extraordinarias por siete días. Quedan legalmente instaladas las sesiones extraordinarias. Por favor, continuar, secretario. Para continuar con la instalación, los signos de la República de Colombia y del municipio de Villavicencio. Gracias. 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 Pero que la libertad sublime derrama las abronas de su invencible luz. La humanidad entera entre cadenas quite, comprende las palabras del que murió en la cruz. La humanidad entera entre cadenas quite, comprende las palabras del que murió en la cruz. La humanidad entera entre cadenas quite, comprende las palabras del que murió en la cruz. La humanidad entera entre cadenas quite, comprende las palabras del que murió en la cruz. Hermosa estampa tropical, son los divinos paisajes de mi tierra. Con mucho orgullo tú eres majestad y capital de la tierra llanera. Villavicencio luces con honor a tus centauros con sus lanzas fieras, que son guardianes y velan soberanos toda tu extensa tierra ganadera. Naciste a punto en el siglo XIX, fuiste fundada en la década del cuarenta. Cuando tus padres venían de la cordillera, te bautizaron cual caño gravalote. La fuerza brava de tu raza guerrera, se ha levantado majestuosa, dominante. Cuando incendiada te erguiste altanera, y hoy eres casa de todo visitante. Tu eres la postal viviente, preciosa gema de Colombia entera. En el oriente se esconde un tesoro, y tu eres puerta de esa gran riqueza. Tus parques y tus avenidas, preciosas hacen de ti un romance. Por eso hay luces con el resplandor, de gran estrella en los llanos orientales. El cualquier día que corre en tu costado, es lenitivo en las tardes veraneras. Y te arrodillas, rindiendo un homenaje, a Cristo Rey, el cerro que venenas. Te adorbitas en las noches despejadas, para que te vigilen firmamento de estrellas. Y tus sueños los arruyen complacidas, arpas que dañen tu música de anegar. Villamola bella, villamola bella, villamola bella. Damos un saludo muy especial al doctor Giovanni Marín, secretario de Control Físico, que se encuentra en el recinto del Consejo. Continuemos, secretaria. Mi presidente, una vez instaladas las sesiones extraordinarias, pasamos al siguiente punto. Cuarto, lectura, discusión, aprobación del acta 192 del 2018. Acta 192 del 23 de octubre del 2018, hora de inicio 7.33 de la mañana. El presidente Miguel Giovanni Beltrán, siendo las 7.33 de inicio de la sesión plenaria ordinaria, solicita a la secretaria llamar a lista para verificación de quórum. Primer punto, llamado a lista. La secretaria general, María Alejandra Velázquez López, inicia saludando a los presentes. Confirma quórum. Acta 192, llamado a lista, sesión plenaria ordinaria del 23 de octubre del 2018. Ha sido leído el título y el encabezado del acta 192. En consideración del acta 192 leída, se abre la discusión, se cierra la discusión. ¿Aprueban los honorables concejales? Aprobada el acta 192. Pasamos al siguiente punto, lectura de documentos y comunicaciones. Anunciar que fue erradicado el proyecto de acuerdo 026, por medio del cual se modifica el acuerdo 338 del 2017, presupuesto de renta, recursos de capital y apropiaciones de gastos para el municipio de Villavicencio, vigencia fiscal 2018 y se dictan otras disposiciones. Es el proyecto de acuerdo que habla el decreto 435. Pasamos al siguiente punto. Proposiciones y asuntos varios. Aquí en este punto, la mesa directiva designa al concejal Oscar Armando Alejo Cano como oponente del proyecto 026 de 2018. Continuemos, secretaria. Tiene la palabra el concejal Héctor Cuellar. Buen día, presidente. Un saludo para usted y demás compañeros, a las personas que se encuentran presentes, a los periodistas. Es para lo siguiente, presidente. El 6 de diciembre, el periódico de Meta publicó una columna titulada El peor negocio de la historia para Villavicencio, escrita por el señor David Mora, que no conozco. Y una parte final de esta columna refiriéndose al suscrito luego textualmente y Héctor Cuellar de Ciudadanos por el Meta que se retiró del recinto porque el consejo, entre comillas, olía a feo. Quiero manifestar aquí públicamente que yo no he concedido ninguna entrevista a este periódico ni he manifestado tal afirmación. Por tal motivo, aprovecho este momento y esta plenaria para que quede registrado en el acta y solicitar por este medio al periódico del Meta que rectifique porque yo en un momento di ese tipo de declaración y me he referido en esos términos al Consejo Municipal de Villavicencio. Gracias, presidente. A usted, el consejero doctor Cuellar. Que quede constancia en el acta. Secretaria, continuemos. Estamos en el último punto. Proposiciones y varios. Queda agotado el orden del día, presidente. Agotado el orden del día, se levanta la sesión y se convoca para el día de mañana a las 7 y 30 de la mañana. Buen día, honorables concejales. Gracias. 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 Gracias.